Yo tengo muchos problemas, muchos. Esta sociedad te pide que seas perfecta, que no se te mueva un centímetro nada del cuerpo, que salga siempre bien puesta de casa. Bien puesta para quién? Yo salgo bien puesta para mí. Punto. Yo salgo por salud. Estar encerrada me apaga, me apaga brutalmente. Yo salgo para ver a la gente, salgo para ver la calle, salgo para ver la vida, no verla pasar, sentirla, vivirla, vivirla en todas sus facetas. En esta, en la que tocamos fondo, y en la fantástica. En la que lo llena todo de colores y alegría. En la que te inunda de tristeza y soledad. ¿Quién se llevó tus treinta caños? Y aquel, hermana, o bebamos aquello de trago en trago. Vino, cariño mío. Vino. Mala hora te gastamos. Solo quiero lamentar, este mal que a muchos toca. Que estoy ya como un gusano, al que pusieron a secar. Por más que la vida pene, no se pierda la esperanza. Porque la desconfianza solo la muerte la tiene. Si fortuna dolorida tuviera quien bien la sienta, sentirá que toda afrenta se remedia con la vida. Y pues doble gloria tiene, después del mal, la bonanza. No se pierda la esperanza, en cuanto muerte no viene. Si el agua hace mal en los caminos, ¿qué no hará en los intestinos? No se pierda. No se pierda. No se pierda. Gracias por ver el video.